Exactamente, es la segunda del mes de noviembre, la última del año, lo que no quiere decir que no sigamos sesionando, seguramente vamos a tener varias sesiones extraordinarias antes de fin de año, no nos olvidemos que nos queda presupuesto, fiscal impositiva y también algunos temas que están en comisión, algunos que ingresan ahora en la última sesión y que seguramente los trabajarán, las comisiones ampliadas después, tal como lo marca el reglamento, pero bueno, el cuerpo siempre va a estar disponible para poder sesionar en caso de que sea necesario, en el momento que sea necesario. ¿Cómo viene la sesión del lunes? Bien, muy tranquila, con muchos reconocimientos, poniéndonos al día con los reconocimientos que fueron aprobados oportunamente, tiene que ver con Meoni, que hizo una exposición de fotos, con deportistas como Débora Martinelli y Romina Fernández, también por su destacada trayectoria y más que nada también por su empeño y superación, ¿no? Y también a distintos periodistas de nuestra ciudad que son Rubí Gazzotti, Oscar Pozzi, Alberto Florella, Néstor D'Amico, Fernando Luna y Jorge Guevara. También se les va a hacer una entrega de un reconocimiento por su tarea y su trayectoria de tantos años, cada cual en su rubro. Y bueno, después obviamente el orden del día que no es muy extenso, pero que va a meritar la misma responsabilidad que tuvo todo el año, ¿no? ¿Algún orden, digo, algún expediente que requiera celeridad en cuanto al tratamiento? Muchas veces el Departamento Ejecutivo suele solicitar algún tratamiento en especial. No, a ver, yo creo que hay expedientes muy importantes, o sea, temas muy importantes como es la creación de 8 nuevos cargos en el área de tránsito para incrementar los 8 agentes más, pero nosotros entendemos que obviamente eso tiene que modificar el presupuesto, porque vos tenés una planta, que tenés que ampliar la planta. Entiendo de que no va a haber ningún inconveniente, pero bueno, seguramente será para el presupuesto siguiente. No creo que vaya a modificar el presupuesto actual, no creo que haya una celeridad, pero bueno, eso lo estaremos charlando el lunes en labor parlamentaria. Y también ahí ingresó un expediente muy importante que tiene que ver con la venta de los terrenos del GEO, para que nos demos, son 489 lotes. Eso también es muy importante, porque seguramente irá en Goblan, exactamente, que seguramente irá a la Comisión de Planeamiento y de Legislación. Pero bueno, son temas muy importantes, más que nada atendiendo a la demanda. Yo creo que en ese sentido el Consejo ha ido avanzando bastante y ha estado de altura la circunstancia en atender la demanda que tiene la sociedad de Mercedes con respecto a tierras y viviendas. Pero bueno, todos sabemos que lleva un tiempo eso. Vos aprobás un proyecto hoy y no es que dentro de un mes ya empezás a abrir calle. No, hay que esperar muchas veces la autorización de la Provincia de Buenos Aires, que es quien tiene la última palabra. Hay que llegar con los servicios de luz, de agua corriente, los servicios fundamentales, apertura de calles, de nivelación, zanjeos, bueno, un montón de cosas y que llevan un tiempo prudencial. Y bueno, pero es importante empezar por lo menos desde la parte administrativa a avanzar en ese sentido. Usted hacía referencia a que seguramente habrá alguna sesión extraordinaria de aquí a la parte final del año. Digo, más allá de lo que es el tratamiento de la ordenanza fiscal impositiva, del presupuesto, en las comisiones hay expediente que van a necesitar definiciones de aquí a fin de año, uno piensa en el tema antena o en alguna otra cuestión. Bueno, todo eso, ahí vino una respuesta de la Universidad de Luján que la estábamos esperando con respecto al tema antena, diciendo que ellos no tienen equipos técnicos para poder emitir una opinión con respecto a eso. Así que bueno, eso va a formar parte del trabajo en comisión. Ahora, una vez que pase este periodo ordinario, las comisiones deben ser ampliadas, no funcionan las comisiones como tal, pero sí las comisiones ampliadas. Y bueno, cada concejal tiene la libertad de por ahí pedir algún expediente en especial o desde el Ejecutivo, e iremos viendo. Yo digo, esto no es una escribanía, pero tiene que tratar los temas con responsabilidad, pero también, bueno, ver si hay alguna urgencia en algo o no, bueno, pero hay que trabajarlo con la misma responsabilidad e intensidad. No puede ser que cada vez que llegue a fin de año hay que apurarse y votar lo que sea, no. Hay que trabajar con la responsabilidad siempre, es lo que yo pienso. No. Gracias.